Hola mi gente, bueno esto es una super sorpresa de las tantas que tengo yo. Para mí es un honor esta señorita bella, es cantante. Ella se llama Lenia y muchas seguramente la ven todas las noches. ¿En qué programa? En el Happy Hour. El hecho hapeado que tiene todas las bolitas, señor. No se dejen engañar. Así que bueno, ella va a tener el honor hoy de estar en mis manos, ¿verdad Lenia? Señor, un beso, gracias por recibirme. Señoras, señoras, yo contacté a Ima Sánchez porque aparte que somos amigas en Facebook, mirando sus videos y sus posts, me di cuenta señores que es la mejor en todo Miami. Así que yo se los recomiendo, la dirección es fácil, la 8 y la 81. Donde yo quito al restaurante, ahí ustedes entran para acá, la suite 213. Y yo, señores, no me da pena decirlo, hace más de un año que no me vamos a pasear. Y yo sé que ella me va a dejar bella. No, no te voy a dejar. Usted no se lo puede, no puede. El testimonio viene después. Pero usted, sí, la oportunidad, la 8 y la 81, suite 213. Y a Ima Sánchez, daemos en el paz. Señores, no hay más nada que decir. ¿Dónde sino? Aquí. Así que ahorita vamos a ver el testimonio de ella cuando salga. Besos. Los queridos. Bye.